Breves delegacionales El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman, firmaron un convenio de colaboración para la promoción y fomento del boxeo en la demarcación. Al respecto, Monreal Ávila explicó que el convenio beneficiará a los habitantes de la delegación Cuauhtémoc y recordó que de varias colonias de la demarcación han salido grandes figuras del boxeo. El arranque de la elaboración del Plan Maestro para la tercera sección del Bosque de Chapultepec abre la puerta para que un espacio de aproximadamente 20.000 m2, donde se ubicaba el Parque El Rollo, sea concesionado a particulares, situación que mantiene divididos a vecinos, mientras un grupo ciudadano dijo estar dispuesto a que dicho espacio sea utilizado en un proyecto de particulares, siempre y cuando se respete la vocación ambiental del resto de la tercera sección, otro ya tiene una propuesta para reforestar esos 20.000 m2 e integrarlos por completo como bosque. Con el fin de garantizar la alimentación y contribuir a la mejora económica de familias de la zona rural de la ciudad, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades Capitalina entregó apoyos del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria en la delegación Tlalpan. La titular de la dependencia, Rosa Isela Rodríguez, recorrió las unidades de producción en el pueblo de Santo Tomás, Ajusco, donde destacó las herramientas que el gobierno local entrega a la población con carencia alimentaria para que pueda incrementar su producción y la utilicen para autoconsumo y venta. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.